¡Hola! ¡David! ¡Ay sí, yo soy Sean! ¡David! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Y yo Mario! ¡Y estamos en el emocionante mundo de Banjo! ¡Y pues sí, vamos a jugar algo de terror! ¿Sabes por qué no jugamos? ¿Por qué no jugamos el nivel que nos saltamos? Exacto. Ni siquiera desde el de terror es el nivel que nos saltamos. ¿Enseñamos el que nos saltamos? Sí, el de terror ya no. ¿Por qué? Porque nos saltamos un nivel. Mira, él ya tiene el control y ya se apoderó del sistema. Tú solo déjate llevar. Suena chido. No, no es cierto. Si íbamos a ir a terror. ¿Ah sí? ¡Ah, gracias! Pensé que iba a aguantar otro momento de tortura de este juego. Me recuerda mucho Krok 2. ¿Krok 2? Eso ya lo dije mucho. Y te pregunté ¿Por qué Krok 1 no? Me dijiste que para mí Krok 1 no existe. Y yo te pregunté ¿Pero por qué? ¿Por qué estás refiriendo? ¿No puedes solamente poner el link del video y ya? Y después tú dijiste. Y después yo te dije. Y después tú dijiste. Y después no sé. Y yo le dije que te voy a cortar las patas. Y yo te dije ¿A que no? ¿A que no? Y ya. Así nos morimos. ¿A que no? ¿A que no? Te arribaste con eso. ¿A que no? Te voy a cortar el doble y que después te voy a cortar las patas. ¿A que no? Y ya. ¿Qué es eso? 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 Oye. Que vayan a verlo. ¡Aaah! Ya se murió. Que vayan a verlo. Estén en un video de Astral Chain. Encuéntrenlo. Y si lo encuentran, si no me doy de regalar una tarjeta de regalo. ¿Astral Chain? ¿Neta? Sí. ¿Está en Astral Chain? ¿En verdad que no? En verdad que no está en Astral Chain. Oye, pero me decías, entonces, ¿por qué crocuno no? Ya se me iba a morir. ¡Ay, jodela! Para eso que ya se me... El juego. Ah, pero no fuera banjo porque ya lo estarías pasando, ¿no? Es banjo. Está. Está. Avísenme. Oye. ¿A quién me dices de verdad? Oye. ¿Por qué crocuno no? De hecho, también me recuerda mucho. No sé si ustedes jugaron o alguna vez llegaron a ver. Ajá. Que tal vez sí, no lo sé. Ajá. Porque tal vez sí es la piratería, entonces pues igual lo conocieron. Yo lo conocí por la piratería. La piratería. ¡Victoría! ¡Ya llegamos! A la casita de terror que se la ven hoy. Bienvenidos. Mad Monster Mansion. Bueno. Mad Hunter Channel. ¿Qué me estabas diciendo o...? ¿De qué? Ah, no sé si ustedes jugaron 40 wins. No, güey. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tirty reasons why o qué? ¿Tirty reasons why? No, 40 wins. Nunca nos escucharon. No, eh. No. 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 Chupe poderosa. Ja, 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 ja. Mira, ahorita te enseño, mira, mira. Dejamos que David haga lo suyo. Luis, Luis sí recuerda 40 wins. Ahorita jugamos Lefort de Luis. Porque lo jugamos juntos. Ajá. Ajá. ¿Ves? Es decir, recuerda por qué este no. Cuarenta wins. Cuarenta wins. Ah, 40 Winks ¿Qué es Winks, Mario? ¿Alitas? No, Winks ¿Alitas? ¿Alitas? ¿Cómo? Winks Ah, este Guiño Guiño, sí 40 Guiños ¿Nunca jugas a este? No, Winks Está muy chido ¿Tú no lo viste a jugar? Me suena No, yo no Era de cuando Era como de sueños Sí me suena Era para Play 1 3, 3, 0 Winks A ver Sí me suena Es que tengo el teléfono Desean en la cara Sí, solo el teléfono David, eres un zombi Atrás de ti, por favor, salgo Aplégate Smash Bros. en Ninja ¿No? ¿No recuerdas? Te digo que sí me suena el Sí, 40 Guiños El de, el, el, el El de, el, el, el de David, corre También estaba para Nintendo 64 No, 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 no Qué interesante No, 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 no No sé dónde está la iglesia Ya me tardé Verga, tengo que abrir primero esta madre ¿Ya estamos viendo por eso? Ajá Ay, ajá Y mi teléfono también Pues no, bueno Ese es 40 Winks Me recuerda también mucho 40 Winks Me gustaba mucho 40 Winks O Winks ¿Cómo se pronuncia? Winks 40 Winks 40 Guiños 40 Winks Estaba bien Estaba chido ¿Ya está el nivel este? 40 Tanguita Mira ahí están los zombis Son los esqueletos Uy, qué miedo Y no se mueren Se reviven ¿Por qué tiene como luz en la casa? Es la casita de terror La casita de terror Estos dos invitados Son unos hijos de su putísima madre Así que vamos a Vamos a mostrarles que no son nada Bienvenidos Muy buena esa, eh Bienvenidos, soldado ¿Tenemos poniendo la Ouija? ¿Tienes que resolver este? ¿Con un vasito de tequila? Este rompecabezas Así que yo te toque Con un vasito de tequila Estamos poniendo la Ouija Con un vasito de tequila Necesito la N ¿Dónde está la N? Ahí Ah, ahí estaba N Te pica, te pica Cuidado con el pojo loco ¿Qué tienes que escribir? Banjo Kazooie Ah, este cabrón es un ególatra Sí, de hecho Estos dos idiotas Banjo Ahí viene el fantasma Ahí viene el chile que te mantiene Y en la cama te detiene el control Banjo ¿Por qué Banjo? ¿La que tocó? Es K, sigue la K Ah No Sí Ay, la K de Banjo 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 Ahora sí la J La A Ah Ah Ahí está la Ah ¿Qué pedo? Me tocó lo rojo ¿Me tocó el rojo? ¿Qué pedo pinche mármol? Se supone que tenías que pasarla ¿Qué pedo pinche Pablo? Es lo mismo ¿Mármol? ¿Ese no es de los pica piedras? Sí, por eso ¿No era Pablo? Pablo mármol ¿Qué? ¿Era Pablo y era mármol? Sí Era Pablo y era de mármol Y él también se tiraba a las cosas Ay, güey, aquí está todo cabrón Yo no estoy viendo progreso, eh Ahorita ya casi Algo le cayó mal a Banjo ¿No ves que los primeros episodios David ya empezó a agarrar el perro Entonces ya es el máster Mientras nosotros ya no estamos durmiendo Ah, bueno Eso sí, mierda Es que odioso, ¿verdad? Era, ¿qué tal, la rara? Te dije que si me ponías Banjo Te ibas a dormir Hola, soy Insólido Y vamos a ayudarnos a salvar al mundo ¿Tú no hago jugar el Banjo, Luis? Lo que sí recuerdo es que Luis tenía ese carrito Ese carrito con Ah, yo también lo tengo Con el zapato Ándale, ese mero igual Pero estamos hablando de Luis ¿Sí? Ah, yo también lo tuve Yo también, yo también tengo ese Quiero llamarle ¿Tú también lo quieres? ¿Tú también lo tuviste? Sí, yo también, yo también lo tuve Ah, muy bien Una de té, ¿no? ¿Dónde? Ajá, yo tuve al Mario Bros ¿Un Mario Bros? ¿A cuál de los dos Mario Bros? Y luego el Banjo asaltó a mi Mario Y le quitó una llanta ¿Qué? Desde chiquitos ya estaban aprendiendo Lo que... ¿Qué pedo con su vida? Pues está muerto, entonces realmente creo Ya no le importa Esas llantas se ven bonitas, carnal Le sacó una navaja Y yo... Tocástelo ¡Oh, rey! Te quedan reas intentos Vamos a estas a dos letras Ah, iletrado, iletrado El fantasma es como un fantasma más hombre Oye, ¿te gustó la visión de las foquitas? Sí, es como cabrón O como empiezas a olvidar la cabana Ah, sí De la más agredosa Aquí está en la vida Ahí está la picha ¿La picha? A ver, oye ¿Y si ya lo completaste y tocas el rojo? Ah, no, ya Eres inmune a sus efectos Tenía que hacerlo con el vasito tequilero Ya, sí, saco Ahí te nota que te pusieron unas pedas bien buenas ¡Ándale! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Abrazo! ¡Te amo! Güey, ¿cuántas vidas te...? Ah, no Cero Nunca habías estado tan cerca del realmente game over Del gay over Ajá Siempre habías tenido como cinco vidas o algo así Si haces el game over, ¿qué pasa? Ah, pues vemos la secuencia esa donde la hermana la vuelve fea y ya Pero de ahí en fuera no pasa No, pues tiene que volver a empezar y... O sea, tiene que volver a llegar aquí ¿Viste todo lo que se tardó en llegar aquí? Ajá Tiene que volver a llegar aquí Y se tardó, güey Ajá 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 Me acuerdo que me estabas hablándote algo y ni siquiera recuerdo que me estabas hablando ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Tiene unos zapatos ahí? Sí, espero que fuera rápido No recuerdas nada Unas ardidas Unas ardidas Lómate los seis ardidas Ardidas Y por lo que has visto en esta game, creo que hoy es aquí se te antojaría a jugar baño Acroctor Acroctor Ajá ¿Y por qué no el dos? Pues para mí KrokGok está muerto Ajá Ajá Son lo mismo ¿Por qué KrokGok está muerto baño? Tiene que ver ¿Por qué nunca lo he visto? ¿Sí? Lo he desaparecido de mi vida Pero es que yo también jugué solo el dos No sé quién A ver, ¿qué pasó con KrokGok? Ajá Vamos a preguntarle a internet Porque yo también solo jugué el dos Ok, Google ¿Qué le pasó a KrokGok? ¿Qué le pasó a KrokGok? No te lo decía Bueno No, es que hubo la tienda Jamás existió Le salió KrokGok, el dios del tiempo ¿Qué le pasó a KrokGok? Oh, ok, Google y Siri son la misma persona ¿Cómo escribe Krok? C-R-O-C C-R-O-C, KrokGok Ah, no, espera C-O-C-K C-O-C-K No, es C-O-C-K Es con C, ¿no? C-O-C-K C-O-C-K Sí, yo Es que imágenes de C-O-C-K 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 Los que imágenes de Zoe Así, los que imágenes de Zoe Están leyendo y cómo lo están Ah, perdón, es que me distraje KrokGokg KrokG Yo quería que escribieran KrokGokg KrokGokg2 KrokGk2 KrokGk2 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a KrokGk? Fue un KrokGk game 1900 y algo ¿Qué le pasó a KrokGk? No, no, mal oso Pero ahora mírate Copia este tono Y sorpréndete, perra ¿Odio? Ah, mira, se parece mucho KrokGk1 y KrokGk2 Entonces, ¿por qué está muerto para ti? Tal vez porque tal vez jugué KrokGk1 y KrokGk2 Y pues los dos eran lo mismo Por eso se murió para él ¿Tú, Luis, jugaste en dos? ¿De Krok? ¿No? ¿Sí? Sí Yo lo jugué en mi computadora Porque Mario era piratita No, de hecho Su mamá Le dijo a su mejor amigo A su frenzoneado Que por favor le instalara ¿Frenzoneado? Le instalara a su hijito El Playstation En la compu Entonces pues Mario Bien feliz Ahí tiene Al frenzoneado de su mamá Consiguiendole El Playstation para PC Su mamá es Wow Eres un increíble Músico Hijo de tu putísima Madre Toma una medallita Dorada Y métetela por el culo Rorada Rorada Ah, mira A Mario le valió De minutos No, pues ya acabó el video ¿Cómo vas a ver minutos? No, ni te estoy grabando Muchas gracias Muchas gracias Por escucharnos No, 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 espérate Dejamos por la pieza No sé Ya venían por ti Por 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 policía Del Del video Gracias por acompañarnos En este capítulo En este video En este capítulo De Mario Katsumi 2 Donde tal vez Acabemos la casita ¿Cuál es? No, no, acabemos No, no, acabemos Bajo Katsumi Ok, bienvenidos A Bajo Katsumi 1 Bajo Katsumi 1 Y va a salir Bajo Tri Tri Como los Como los Twinkies Bajo Pri Pero ya Bajo Pri Pero ya era muy Políticamente incorrecto Entonces ya no lo sacaron Como el este De La ardilla Grosera De Conker De Conker No te preocupes Porque en general En hoy vamos a poner A David Acabarlo Pues sí, bien Ay, ¿no te preocupes De que a ti Acabarlo? No Eres bueno Con estos juegos Sí Y vamos a poner A David Acabarlo Qué soperístico Nos vemos En el siguiente Puteo Bye